Como un juramento, una foto de familia Yo creo en las cosas más sagradas de esta vida Yo creo en tus ojos y yo creo en tu sonrisa Yo creo en tus manos, que me curan las heridas Como tengo miedos y hay cosas que no diría Así tengo sueños y así tengo fantasía Yo creo en dioses, así creo en tu sonrisa Mientras pasa el tiempo, más te quiero cada día Yo te quiero un montón de dinero hasta el fin de año Este cariño es mucho, pero yo sé que no me hace daño Yo te quiero un montón de noche y a pleno día Te quiero para mí, pero que sea toda la vida Ay, toda la vida Ay, toda la vida La, 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 la No voy a negarte, es tu cosa que he fallado, no lo puedo vivir, con la sombra del pasado, hoy estoy aquí, con el corazón al aire, yo vivo para ti, solo sé que quiero amarte, tú eres para mí. Lo más grande y más bonito, aquí encima es por ti, que aunque me hayas perdido, si no fueras mío, yo quiero que seas mi amigo, ay déjame vivir, a tu lado por un sillo, te quiero un montón, te queremos los primeros, este cariño es mucho, pero yo sé que no me hace daño, yo te quiero un montón de noche y a pleno día, te quiero para mí, pero que sea toda la vida, te quiero un montón de enero, hasta fin de año, este cariño es mucho, pero yo sé que no me hace daño, yo sé que no me hace daño, te quiero un montón de enero, hasta fin de año, te quiero para mí, pero que sea toda la vida, ay, toda la vida, toda, 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 todita, toda la vida, ay, toda la vida, ay, toda la vida, yo sé que no me hace daño, yo te quiero un montón de enero, yo sé que no me hace daño, yo sé que no me hace daño, a miño, te quiero un montón de enero, ¡Gracias!